Ladies and gentlemen, you're now listening to the Luis Jiménez Show. You gotta listen to the Luis Jiménez Show. You gotta listen to the Luis Jiménez Show. You gotta, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta. Yo soy Carmen, mi nena. Usted ve, aprendió. Vamos. Vamos con el segmento que se llama... No lo puedo comer, no lo puedo creer. 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 Siguiendo en santería, que San Miguel anda en un carro último modelo y Anaís a pie. Esa es para los santeros. No lo puedo creer. Que la paloma es evanista y el pájaro carpintero. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Que Abraham Lincoln tenía problemas de la próstata y Franklin Delano Roserberg. Ah, Delano Roserberg. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Que Joaquín construye casas, Tito Puente y Julio Iglesias. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Que Donald Trump tiene los pelos de los sobacos negros y Marcos Rubio. Que Toño Rosario tiene el cabello malo y Elvis Crespo. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Ahí, nomás. Toda la mañana de seis diversión, luchando Del Rey C-Ménez Show. Del Rey C-Ménez Show. Toquilla acabo de coger. Voy rodando para casa ahí y como ya no tengo más trabajo y eso, digo déjame compro un franquito de ginebra para ver el juego pelotorita y bebérmelo ahí tranquilo en la casa y eso. Y cuando estoy ahí hay una filita de gente comprando y hay una señora ahí que está delante de mí y se queda mirando una señora así como de 60 años más o menos y se queda mirando me digo yo por ser enamorado de mí que estamos él y le pregunto que si me conoce y me dice no excusa me es que tú te pareces a un hijo mío que murió hace dos años un accidente la vaina me dio pena y me dice ya tú me puedes un favor le digo yo dígame me dice regálame un abrazo y yo como me dio pena le doy el abrazo a la señora y ahí viene y me dice tú me puedes hacer otro favor cuando la tengo abraza le digo si no problema me dice cuando yo me vaya ahora que salga ahí dimensión mami y que me cuide que esa fue la última palabra que me dijo el hijo mío cuando murió el día que murió esa vaina me rompió el corazón vale le digo yo también el problema bueno cuando la doña en charla lo que compró en la funda y eso le doy ocio mami cuídense nada muchacho cuando voy a pagar acá la ginebra cuesta 415 pesos que le digo la cajera con todo el cajera me dice 3415 luego como 3415 si esa ginebra lo que cuesta son 415 pesos me dice sí pero la compra que cogió tu mamá ahora mismo salí afuera a ver si la ve y tú crees que yo vi esa mujer por parte yo no sabía que vendré en esa hormona que todos los días no hay edad señores no hay edad límite para usted cumplir sus sueños de ladronear una vieja con muchísimos cuadritos amalia la vieja de palo que está dijo chilete que amalia tiene la vida de cuadritos tiene una camisa cuadrada y el cabello más orange que nunca lo que está está como oxidado oxidado hoy en el momento se consiguió un menorcito allá hoy sí que la tiene bien eso tinta el chamaco se lo manda pero la edad de un menorcito un tipo de 50 años un niño un niño para ella para ella es un oye lo que el tipo le pidió que le conduce a amalia vuelva que le traiga benguey de hace pan y todas esas cosas gracias a dios que es un niño pastilla para la reuma historias graciosas interesantes ridículas o preocupantes que tengan que ver con con policía como te salvaste de un ticket como te le escapaste la patrulla estamos acordándonos que que metadona te acuerdas que más descanses cuando a quién fue que pararon a mí a ti tú andaba tú andaba con metadona en el carro y la policía te para en el palisade parkway en palisade parkway acuérdate yo tengo el carro nuevo sí que un carrito deportivo bien chulo bien chulo y tengo el fur coat el fur coat cuando salimos de aquí atención unidades testigos están viendo una criatura extraña peluda manejando un automóvil hay un cobrillo de india gigante manejando un carro deportivo en el palisade parkway parece una rata y huelga que iba a trabajar al lado de frente a un building le digo metadona no tiene cerveza ni tiene la cuela siempre cargaba su bultito con cerveza pues no hacemos que montarse en el carro y abre una cerveza una cerveza de maldito sea cuando cuando pasa el policía metadona tiene la cerveza y se la está bebiendo y ahí mismo nos pararon de metadona no sacan del carro y metadona empieza a ver a ofender 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 we good we good we good oh my god y yo metadona cállate 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 yo le digo al leasing y también te don't legally he's okay i'm just driving him home pues para que fue eso abrieron el bulto le sacaron la metadona metadona del bulto me tiran a mí contra el carro me tiran con con tirado así estrellado contra el carro y apareció un sapo y a metadona lo pusieron encima de la patrulla y lo rebuscaron pero mientras ellos me están rebuscando a mí metadona se desaparece y el policía me dice where did your friend go and i'm like what do you mean where did he go you were you were patting him down where did he go yo no sé dónde se metió y buscamos metadona y buscan metadona metadona se metió detrás del asiento del carro de la policía se acostó a dormir o sea a él no lo arrestaron ni nada ni ni el policía no lo metió la patrulla metadona voluntariamente abrió la patrulla y se acostó a dormir en el asiento atrás mientras a mí me tenía en el piso que buscándome y todo él estaba calientito dentro y yo le pregunto por qué diablo tú te metiste ahí detrás metadona yo tenía frío que tú te creas de frío aquí afuera está tan cómodo en la patrulla en policía que he just fell asleep cuando yo me inicié en esta cosa de los camiones parece que había un chamaco que tenía la maña de parquear el carro en vía contraria en una esquina luísito yo no sé era de noche yo vengo y doblo creo que doble le subí la goma del contenedor por encima del carro le rompí el bombe de radiador y toda esa vaina yo llamo al policía llamo para hacer el reporte yo me va a clavar el policía cuando el policía llega me dice ya yo estoy cansado de este tipo vete digo yo que dice el cohen si tú no quieres que te dé tique yo te aseguro pero espérate espérate tú le desbarataste el carro al tipo y el caro que siempre parqueaban en vía contraria entonces yo le pasé por encima con el contenedor entre el bombe le quité radiador y el policía y el policía en vez de intervenir contigo te dijo que te fuera fuera porque ya estoy cansado de que este tipo parque este carro en la mera esquina y dice el policía así que vete yo voy a decir que fue un hit and run el policía en vez de darle un tic que le dio la gracia le dio la gracia y dice ya salimos de este bendito carro ya no lo parqueaba la esquina espérense Luis Jiménez déjeme tocársela ahí a Alma que yo soy el único camionero que se la ha puesto gracias papi gracias papi un abrazo buen día el compañero de nosotros Eric no que Eric le pasó una historia que el policía lo para y entonces él va a exceso de velocidad porque tiene una maldita gana de ir al baño del diablo entonces cuando el policía lo detiene le pide y en ese momento Eric parece que no aguantó y se le soltó como un instrumento musical lo que vino acompañado el aire vino acompañado de sólidos el policía le dio tanto asco que le dio para atrás su licencia y registración le dijo eso me pasó a mí cuando yo tenía 24 años misma cosa y yo me paró la policía en esos días cuando era joven y sabes que yo le dije a la policía y yo me puse como a saltar como empezó a atrás yo empecé a transpirar por de los nervios que tenía porque no quería un ticket oh y yo digo que te dio un ataque y yo dije ay es que es que vengo a la casa de mi de mi novia vive en Long Island y me comí it was taco night comimos unos tacos y tomamos un milkshake oh my god I'm so sorry don't don't care el baño and he goes what I have to go to the bathroom yo yo ya estaba por mi casa y me dijo ok ok go go just be careful next time oh si te dejó ir me dejó ir pero después dos años después pasó la misma cosa el tipo no le importó nada me dio el ticket oh pero no trataste de hacer lo mismo otra vez claro pero no marchó no mi hijo ya yo te creí te lo creí una vez pero lo probé y no me marchó pero no estaba tan malo como como Eric eh si que no que el si el si se le salió ahí mismo si ay tengo a metería sacarías perdón sacarías hello hola Luis Jiménez como está hermano que dice sacarías gracias por llamarnos cuénteme ay hermano dándote primero la bienvenida bro estoy el número uno siempre gracias señor sacarías usted es un hombre que tiene buen gusto eres la escuela de la calle hermano gracias papá ay dios mío aquí le di una calle sorry 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 me emocioné te tuve que una galleta sorry sorry I got to excited I don't know why I got to excited I'm sorry ¿qué es esa carías adelante? mira una vez hace muchos años ya y yo andaba con mi amigo entonces agarramos a uno que estaba medio borracho lo asaltamos entonces le comenzamos a robar la billetera todo y mi amigo agarró la billetera y miró la policía que venía entonces yo por agarrarle el reloj me demoré un poco más y mi amigo se corrió entonces la policía se fue corriendo lo que tú quieres decir ¿no? sí 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 mi mamá se fue corriendo yo me quedé yo me demoré un poco pero le llegué a sacar el reloj y la policía y le comencé a gritar a mi amigo desgraciado ¿pa' qué le robas? y la policía se acercó y me felicitó me dijo muy bien por ayudar al ciudadano pero pero ahí no termina todo entonces ya me dejó me fui caminando dos bloques y mi amigo me está esperando por allá y nos unimos de nuevo y las cámaras de las casas nos graban conversando y entregándonos la merck y la policía no pagando diablo qué mala suerte qué mala suerte buena suerte y mala suerte al mismo tiempo gracias Zacarías está funny cuídate hermano cuídate me voy con el topo ¿cómo están Luis Jiménez? ¿qué dice el topo? cuénteme caballero yo iba una vez camino a Patterson a buscar un queso de hoja que mandan usualmente de Santo Domingo ah sí el famoso queso de hoja sí sí un queso blanco ahí tú sabes cuando uno lo va a buscar uno lleva su galletita para venir ready tú andas con las galletas andas con las galletas en los bolsillos ready pocha parece un queso dale y venimos el pana a mí y yo con el queso ya y él lo partió ahí y veníamos comiéndole un quesito blanco ahí nos para un policía el pana tiene aquí como 15 años ya el sábado inglés y todo cuando el policía no paró que vio el queso blanco ahí él pensó que era otra cosa le pregunto al policía ¿qué es eso? el tipo no supo que era el vecino me dijo cookie cheese cookie cheese cookie cheese cookie cheese cookie cheese gracias topo thank you está todo oh oh ¿qué pasó? ¿qué pasó? llegó la hora de las bendiciones adelante el show de Luis Jiménez presenta la palabra de sabiduría y luz del reverendo Pichi gracias 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 muchas gracias a toda esta partida de infeligreses los infeligreses que me escuchan y que están pendientes a la palabra de sabiduría de este sugerendo el día de hoy traigo una historia directamente desde el libro el libro sagrado según esta historia que aparece en el libro de papito libro de papito capítulo 8 versículo 7 dice y el hijo le pidió al padre las llaves del carro qué libro es ese cállese estoy hablando la palabra no lo interrumpan alaba lo que está sucio alaba lo que está sucio eso no es así te me va a decir a mí qué es lo que no es y lo que no es tranquilo estamos corriendo tranquilo los comentarios cállese la boca que me está dañando el cemento cállese alaba lo que vive alaba lo que está sucio déjame hacer mi vaina cuando yo me enojo hago como un pájaro de rapiña déjeme quieto tenemos otro de los hermanitos que se le ha entrado el espíritu ahora mismo sáquenlo de aquí que a mí no me gusta esa gente que se le mete el espíritu empiezan como que le está dando una convulsión me pone nervioso hay otras iglesias que los pastores les gusta cuando la gente empieza a brincar eso me pone nervioso a mí esos locos sáquenlo para afuera señoras y señores según el libro de papito versículo 8 capítulo 7 dice y el hijo le pidió al padre las llaves del carro y el padre le dijo bueno hijo mío tú quieres manejar hazme un favor y ahora mismo vas a la barbería y te haces un recorte decente porque el hijo tenía el cabello largo como un rockero satánico y el padre y el padre no quería que el hijo estuviera así en público el hijo le contesta al padre oh padre pero Sansón tenía el pelo largo ¿quién? Moisés tenía el pelo largo Jesucristo tenía el pelo largo y le dijo el padre y todos esos desgraciados andaban a pie ¿sí o no? pues con el pelo largo no tiene caso la palabra de él y os digo a todos ustedes en el día de hoy oigan pecadores y público en general si todos sus pecados usted quiere borrar abran sus orejas y pongan atención usted nos da dinero y tendrá su salvación usted se está acostando con la esposa del compadre denos doscientos pesos y no se entera nadie si usted es un mentiroso pega cuernos y corruptos por mil quinientas cañas le arreglamos el asunto regálenos su casa su dinero o su carro y el reverendo Pichi promete perdonarlo la palabra de él alábalo que te suces me voy esa fue la palabra del día con él el reverendo Pichi ¿qué es eso? ¡Ah! 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 Reverendo Pichi señores ¡Vaya! 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 Matusalén nosotros queríamos preguntarle de los primeros animales que teníamos una confusión que dicen que fue los dinosaurios y eso yo no sé por qué la gente está tan equivocada y eso de decir que los dinosaurios fueron los primeros animales aquí pero eso sale en todos los libros claro eso imagínate no los primeros animales que hubo en el trate señores que la vaina zoológica las primeras criaturas que poblaron este planeta fueron las cebras la vaca y los pingüinos hoy en día se ve la evidencia son los únicos animales que todavía son en blanco y negro esa información está dudosa ¿y tú estabas ahí? no ah pues yo sí estaba Luis Jiménez el original ¡Hey! 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 ¡Papala! 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 ¡Llévala al cine! ¡Cómprale! ¡Póntrame flores! ¡Pépele! ¡Punto con ella! La comida lo acaba DJ Sonny Flow en la vez There you go ¿Quieres? Vamos a romper en inglés En inglés Chile ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tienen el prejuicio que la sociedad y la religión te impone. Por ende, es mucho más sencillo poder decir, mira, ¿ves cómo hay niñas que les gustan los niños? Ok, bueno, pues hay niños que les gustan los niños y niñas que les gustan las niñas. Y se me hace muy injusto que, porque dos personas del mismo sexo se quieren y se aman, no puedan hacerlo porque tú no quieres tener una conversación de cinco minutos con tu hijo. El asunto es que tienen que dejar de pensar en que la homosexualidad es algo puramente sexual. It's not a sexual thing, it's a lifestyle thing. It's a... es una manera de cómo la persona se siente. It's a human thing, not a sexual thing. Mira qué es lo que pasa. Remember how you... I'm sorry. I'm sorry, Afroita. Pero dame un chance para explicártelo. Por ejemplo, la tía mía. Yo tengo una tía mía que es lesbiana. La adoro. La quiero mucho y la acepto como es porque es mi tía y la amo. Pero a mí lo que no me gusta es cuando estamos en una playa o algo que ella de una tiene que estar se besuqueando con su mujer alante de mí. Como que bonito. Sí, pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que ella sea lesbiana. Si ella no es lesbiana y tiene un novio que está haciendo lo mismo, agarrándolo todo el tiempo, lo que sea, eso está mal hecho. Porque, you know, delante de los niños no no puede estar ni que agarrándose ni vaina. Pero eso, it's not... no es el ser lesbiana que perjudica la situación. Es ser exhibicionista. And that's a different thing. Exacto, y eso es lo que pasa con la mayoría de los gays. No es que es malo, no. Yo tengo pilas de mujeres lesbianas que las quiero muchísimo y que me encaje, y tengo muchos amigos gays. El problema es... Si te mandas una lista, no da ni dos. No, pero es que tampoco, tampoco. Tú no sabes quién quiere el qué. No, que todo el mundo dice, yo tengo amigos gays. Ah, una lista. No many of you really have. Bueno, yo tengo mis amigos. Pero el problema aquí es que ellos quieren sobreexhibirse. Tú sabes cómo... Es que ustedes están juzgando a todo el mundo por dos o tres desgraciados. Sí, yo creo que eso... ¿Y cuántos hombres no hay que andan agarrando a las mujeres? Vi un video de quién era... What was the guy? Dancing with the Stars. ¿En Dancing with the Stars fue? Sí. Que el novio de momento agarró a la muchacha por el... Sí, la agarró por ahí. Por la entrepierna. That's correct. Ah, pues eso es salvaje. Es un salvaje. Está bien. Es que eso pasa en los dos lados, es lo que estoy diciendo. Exactamente. El problema es el exhibicionismo, como tú dices. Ah, Frodita. ¿Te acuerdas de los muñequitos de Box Bunny que antes se besaban? No, no. 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 Gracias, Frodita. Lo veo igual. Lo que dice Afrodita era cuando Box Bunny agarraba a Omofod. Sí, le daba un beso. Le plantaba un beso. Sí, se le iba por eso. Sí. Señor José. Hello, José. En cuanto a Rubin, con todo mi respeto, Rubin, yo tengo también mis hijos, 10 y 12, y es responsabilidad tuya como padre, explicarle a ellos que hay personas diferentes en el mundo. Claro. Y el que no vean o vean los shows de Disney en la televisión, tienen que darte cuenta que ellos van a la escuela y van a ver niños y niñas en la misma, en la misma, en el mismo boat. They're going to have... El thing is, la ignorancia solamente va a producir bullying y cosas malas. Correcto. Eso es lo que diría. Tú dices que tú sigas... Yo, I mean, si yo le dije a temprana edad que, you know, there are different people in the world, you know, there's going to be lesbians or gay or whatever, and you have to learn, you have to learn to accept them the way they are, and they are accepting of different, of different kids with their... No, porque todo esto, Rubin dijo que él no quiere tener esa conversación con los hijos. I don't find that a difficult conversation. No, but I... Es una conversación difícil, just have the conversation. But I want to do it at my own time. I don't want to have to... My son... Ah, Jesus. Well, I mean, in life, el timing de las personas es diferente. Hay algunas cosas que tú aprendes más temprano que otras. En el momento en que se presenta la oportunidad de tú ofrecer una explicación o educar a tus hijos, you do it. Algunos niños se les explica a los 10 años, otros se les explica a los 6 años. It doesn't matter. But why should Disney or Nickelodeon dictate that to me? You dictate... You know what? You're having your kid watch TV, so... Okay, that's the whole thing. Are you kidding me? Just give them a good programming where I don't have to be forced to explain... Ah, shut up. That is good programming. It's called tolerance. They're not enforcing you to watch it. They're just... They're just displaying what's actually real life. So what do you prefer, Webby? To get... So your kids get wrong information and nonsense from the street instead of getting the right information from you? It's the right information for crying out loud. It's just...